La Policía Estatal de Arkansas confiscó más de 250 libras de contrabando ilegal en una reciente parada de tráfico en el condado de Crawford, según un comunicado de prensa. Las autoridades detuvieron una camioneta Sprinter Blanca en la Interestatal 40 en dirección este, cerca del marcador de la Mía 4, alrededor de las 8.55 de la mañana del miércoles por una infracción de tránsito, donde encontraron varios paquetes individuales de marihuana ilegal que pesaban 257 libras, junto con 10 libras de metanfetamina, una pistola Glock y $2,020 en efectivo. Javaris DeMonte Kelly, de 30 años, de McDowell, Georgia, fue llevado a la cárcel del condado de Crawford, donde fue acusado de posesión simultánea de drogas y armas de fuego, tráfico de una asistencia controlada, dos cargos de posesión de parafarnelia de drogas y conducir un vehículo con matrícula suspendida.